La familia Ruiz Mateos tiene otros frentes judiciales abiertos. Uno de los imputados, en el caso de Los Eres, ha sido condenado a tres años de cárcel junto a otro de sus hermanos por un delito fiscal. Según consta en la sentencia, Álvaro y Javier Ruiz Mateos no pagaron el IVA de la venta de un hotel en Peñíscola. El fraude asciende a unos dos millones de euros que tendrán que devolver. Los hijos del empresario han anunciado que recurrirán la sentencia.